Pequeños detalles. A finales de mayo de este año se aprueba y adjudica el contrato menor correspondiente al suministro de movilidad urbano, en este caso fuentes, para su instalación en diferentes zonas de la ciudad. En el pliego de prescripciones técnicas por las que se regía la contratación, el material a contratar, se ajustan las medidas que no son las más aptas para su uso por parte de personas con movilidad reducida. La pregunta es por qué no se ha considerado la adquisición y colocación de este tipo de fuentes, aunque no estén vinculadas a itinerarios peatonales accesibles. Gracias. Pues como bien decía, el pliego de prescripciones técnicas se pedían unas fuentes ajustadas a la altura tipo de grifo y rejilla de la norma y las fuentes que están instaladas son accesibles y se encuentran en itinerarios accesibles. Yo tengo aquí las fotos, más que nada usted ya lo sabrá y para que vean los demás. Esta es la foto de las fuentes que se han instalado y esta sería la foto o la muestra de una fuente accesible. Si nos regimos por la normativa estatal que recoge las condiciones básicas de accesibilidad, que en principio tiene como objetivo unificar los criterios en todo el territorio español de estos casos, podemos leer que pone que estas fuentes dispondrán de al menos un grifo situado a esa altura que me dice, pero con un espacio inferior de 70 centímetros de altura libre de obstáculos, como el que os enseñé en la foto. También tiene que contar con un espacio de utilización en el que pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro mínimo libre de obstáculos, que en muchos casos de estas fuentes no lo llega a cumplir. Yo creo que no haber aprovechado en esta nueva adquisición de material el estar dentro de esta normativa es una pérdida de hacer que la ciudad muestre o siga mostrando siga mostrando una implicación y empatía en demostrar su compromiso por la inclusión. La accesibilidad no es solo una cuestión de cumplimiento normativo, sino un reflejo de nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad. Sin desmerecer el resto de las actuaciones que se llevan a cabo, adquirir y ubicar unas fuentes de agua potable accesible en la renovación del mobiliario hubiera sido una manera más de promover la inclusión y asegurar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los espacios públicos de manera equitativa, demostrando verdaderamente nuestra empatía y compromiso con la inclusión como un pilar fundamental de nuestra sociedad. Además, esto es una demanda que desde los consejos de zona ya se había propuesto. Yo creo que sería una actuación más para todo lo que estoy disponiendo. Gracias.